Contar con una vagoneta para complementar los trabajos de limpieza de drenajes, aguas viales en Laurel, así como colaborar con la Municipalidad de Corredores y Comunidades Vecinas en el mantenimiento de carreteras, edificios comunales, zonas verdes, parques, plazas de deportes y otros, ya es una realidad para la Asociación de Desarrollo Integral de Laurel de Corredores en Punta Arenas. Brené Fernández Ledesma, presidente de la agrupación, explicó la importancia que tiene la vagoneta para los servicios que brinda la agrupación. El proyecto tuvo una inversión de 28 millones de colones por parte de Dinadeco que aportó los 28 millones de colones y la asociación unos 300 mil colones. Los trabajos que realiza la organización comunal benefician directamente a 3.799 habitantes de Laurel y a unos 11.195 de las comunidades de Zaino, Bombito, San Juan, Caucho, Jobo, Peral, Mango, Puesto González Víquez, Berel y Cenizo. La asociación ya contaba con bajo otro proyecto financiado por Dinadeco y la vagoneta era necesaria para realizar las tareas mencionadas de forma integral. Con esta maquinaria pretenden contar con fondos propios, estando prestando el servicio de alquiler a algunas cooperativas cercanas, con lo que se generarán ingresos frescos para el mantenimiento del equipo y obras comunales. Con los recursos generados por el alquiler de la maquinaria, la asociación estará invirtiendo unos 4 millones de colones en el gimnasio. Construyeron camerinos en la Plaza de Laurel e invirtieron en la primera etapa del Salón Comunal de Berel.